bien vamos ahora a tejer lo que es el cabello y hasta la parte 3 y la parte final del vídeo tutorial ya vamos a comenzar realizando un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer seis puntos bajos ya este color como les mencioné al inicio sólo tenía un código así que no les puedo dar como el nombre exacto del color ya pero me parece un color muy bonito para poder tejerlo en el cabello luego que tenemos los seis puntos bajos dentro del anillo vamos a ajustar vamos a cerrar con un punto deslizado y ya tenemos la vuelta 1 para la vuelta 2 vamos a tejer aumento en cada uno de estos seis puntos bajos tejiendo dos puntos bajos sobre cada punto bajo y pasaremos de tener 6 a tener un total de 12 puntos en esta vuelta 2 vamos ahora a pasar a la vuelta 3 y en la vuelta 3 vamos a tejer la secuencia de un punto bajo un aumento vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta un total de 6 veces y vamos a finalizar con un total de 18 puntos bajos vamos tejiendo un punto un aumento así vamos repitiendo hasta completar la vuelta juntos vamos ahora a pasar a la vuelta 4 y en la vuelta 4 vamos a tejer la secuencia de dos puntos bajos un aumento Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 24 puntos, ya vamos tejiendo 2 puntos, un aumento, así hasta que completemos. Vamos por la siguiente vuelta, la vuelta número 5, en la vuelta 5 lo que vamos a hacer es tejer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, vamos a repetir esta secuencia por 6 veces en la vuelta y al finalizar vamos a tener un total de 30 puntos, ya vamos tejiendo 3 puntos, un aumento, así nos vamos hasta que completemos la vuelta. Vamos ahora a la última vuelta que es la número 6 y en esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos al inicio, ya tengo el primero, realizo el punto 2 y luego de esto un aumento, la vuelta 6 son 2 puntos bajos, un aumento al inicio y ahora vamos a tejer secuencia de 4 puntos, un aumento y vamos a repetir 5 veces esta secuencia, ya 4 puntos, un aumento por 5 veces. Realizo el último aumento de la secuencia y luego de esto terminamos la vuelta tejiendo 2 puntos bajos y al finalizar esta vuelta tenemos un total de 36 puntos, ya hasta aquí vamos a tejer esta parte digamos de la base para comenzar a formar cada uno de los cabellitos. Aquí donde estaba el marcador vamos a tejer 1 punto deslizado y aquí comenzamos a tejer cada uno de los cabellos que va a tener en total 23 cadenas y luego 22 puntos medios altos. De esos, de esas medidas vamos a tejer 16 y luego vamos a tejer 16 y luego vamos a hacer otros de otra medida, ya vamos a comenzar con el primero, tejemos 23 cadenas, ya de esto vamos a tener que repetirlos por 16 veces en total. Ya en la base también no nos vamos a saltar ningún punto en esta parte, ya luego la parte delantera si nos saltamos juntos. Una vez que tenemos las 23 cadenas vamos a contar esta del crochet como la 1, entonces sería la tercera contando la del crochet, si ustedes no cuentan la del crochet sería la segunda, ya y vamos a tejer 22 puntos medios altos en total hasta completar cada una de las cadenas que realizamos. Gracias. 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 Una vez que finalizamos vamos a pasar aquí al puntito de al lado ya que en esta parte no nos vamos a saltar ningún punto de la base, ya vamos a tejer en el punto que nos sigue hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir lo mismo que son 23 cadenas y luego 22 puntos medios altos esto en total lo vamos a repetir por 16 veces ya tenemos que hacerlo 15 veces más y luego vamos a hacer otro que va a ser la parte delantera y van a tener otra medida ya que estos son los más largos volvemos a hacer entonces 23 cadenas me quedan dos puntitos para finalizar y nuevamente que hacemos lo mismo en el puntito de al lado pasamos hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir lo mismo 23 cadenas luego 22 puntos medios altos ya vamos a hacer en total 14 más porque necesitamos 16 miren una vez que terminemos así es como ya se verán los cabellitos los míos son un poco más extendidos ya eso es porque yo los estiré un poco los coloqué sobre una superficie plana para verlos ya para ver si no estaba llegando a la medida que necesitaba y no había tejido más apretado más suelto eso es todo ya y bueno aquí lo que vamos a hacer ahora en esta parte yo terminé con un punto deslizado no me salte ningún punto y ahora en esta parte voy a hacer unos que son más cortos tienen menos cadenas y me voy a ir saltando puntos ya entonces aquí lo que voy a hacer es pasar hacia el punto de al lado me salto un punto hago un punto deslizado y lo que voy a hacer ahora es tejer 13 cadenas y luego tejer 12 puntos medios altos todos van a ser de este tamaño y de estos vamos a hacer en total es 7 y hacemos el primer punto medio alto ya en total aquí tenemos que tejer 12 puntos medios altos todos van a ser de este tamaño y de estos vamos a hacer en total 7 último punto y lo que hago aquí en esta parte me voy a saltar un punto paso al lado hago un punto deslizado y ahora me voy a deslizar hacia el otro punto es como si me saltara dos puntos a la vez digamos al tejer pero en uno me salto y en el otro me deslizo hacia el lado para saltar otro puntito ya y aquí vamos a tejer ahora lo mismo 13 cadenas y luego 12 puntos medios altos ya estoy terminando y ahora les voy a mostrar nuevamente lo que vamos a seguir repitiendo aquí nos saltamos un punto en la base pasamos hacia el lado hacemos un punto deslizado y ahora al punto de al lado volvemos a tejer punto deslizado y ahora tejemos las cadenas 13 cadenas y luego 12 puntos medios altos y terminó y nuevamente vuelvo a repetir aquí me salto un punto paso hacia el lado hago un punto deslizado y ahora en el punto de al lado vuelvo a hacer un punto deslizado y vuelvo a repetir lo mismo 13 cadenas 12 puntos medios altos así vamos a completar hasta que tengamos un total de 7 mechones de esta medida ya eso va a ser para la parte delantera del cabello miren ya terminé de tejer en total los 7 que me faltaba y aquí lo que voy a hacer es nuevamente me salto un punto y aquí al ladito en la esquina voy a enganchar con un punto deslizado y ya de esta forma termino lo que es la parte del cabello ya y lo que voy a hacer ya es dejar hilo suficiente para luego poder conocerlo y tirar ya del hilo ya de esta forma ya estamos listos con la parte del cabello y también ya de esta forma tenemos todas las piezas ya terminadas vamos con la ubicación ahora bien vamos ahora con la ubicación de la nariz los brazos y el cabello miren esta parte los ojitos si los ven ya están bordados le hice una línea blanca en esta parte y arriba le hice una cejita con el mismo color que tejí el cabello y la cejita la hice más o menos bien cerquita de los ojos no las hice tan separadas tan altas ya si no saben cómo hacer el bordado de los ojos y cómo esconder los hilos y cosas así en la descripción les dejo un vídeo tutorial que es de ayuda ahora les voy a mostrar cómo coser la nariz ya les voy a dar más o menos una indicación ya que ya les había dado como un adelanto de cómo lo íbamos a tomar la nariz si va rellena esta parte la voy a dejar hacia abajo voy a usar un alfiler grande para colocar aquí en el centro de la nariz ya si no pueden usar unos dos pequeñitos y ponerlos más aquí arriba ya y bueno la nariz si va rellena ya yo les voy a mostrar y luego cuando ya esté por terminar yo le voy a estar el relleno voy a enhebrar la aguja ya con la aguja enhebrada voy a sacar la nariz un poquito y en esta parte como vamos a trabajar por la hebra que está por dentro voy a pasar hacia la parte de adentro digamos mi hilo ya vamos a ir tomando solamente la hebra que está más atrás voy a pasar mejor al final al final del punto digamos bien atrás y ya de esta forma ahora sí voy a comenzar a coserlo aquí que va a ir bajo la línea digamos de los ojos un poquito más abajito ahí vamos a coserlo lo voy a volver a acomodar con el alfiler para que no se mueva y lo que voy a hacer es tomar parte de la cabeza y luego tomar un punto de la nariz es el puntito por la parte interna y lo que es la parte de la cabeza pueden tomar el punto completo o solamente la parte superficial del punto al tomar la parte superficial lo que ayuda es que no pasemos a tomar relleno de la cabeza entonces yo voy a ir tomando como por sobre el punto ya no lo voy a atravesar completamente lo tomo aprieto y luego voy cosiendo la hebra por la parte de adentro y ajustando a medida que avanzo ya una vez que casi terminan digamos van a echarle relleno y luego les recomiendo que introduzcan digamos la hebra y saquen la parte de arriba de la cabeza y ahí hagan un nudo para que luego les quede eso oculto con lo que es el cabello y a la vez con el nudo se aseguran también de que les quede bien firme la costura ya esa sería la forma de coser la nariz si ustedes quieren usar otra forma también lo pueden hacer siéntanse libres de realizar voy ahora a pasar a lo que es la ubicación del cabello que es sumamente sencilla igual me voy a ubicar aquí anillo mágico con la parte central donde terminé la cabeza y voy a ubicar los cabellos más cortitos hacia enfrente ya aquí lo que tenemos que hacer es contar la misma cantidad de puntos desde el ojo hacia el primer cabello largo yo le voy a dejar aproximadamente entre 8 a 9 puntos de separación de este cabello hacia el ojo lo mismo voy a hacer del otro lado ya y luego de esto ya voy a empezar a acomodar cada uno de los mechones uno al lado del otro me ayudo con alfiler y en esta parte el cabello de adelante voy a acomodar sumamente sencillo voy a dejar más o menos puedo dejar tres hileras más o menos de separación entre lo que es la ceja y donde voy a dejar los alfileres para luego poder coser aquí adelante pueden dejar todos los cabellos así uno prácticamente al lado del otro o pueden dejar una cantidad al centro del otro como distribuirlo en los costados donde queda un poquito más abierta esa parte de la cabeza pueden hacerlo así también ya eso también esta parte es como opcional a gusto de ustedes pero lo pueden acomodar como más les parezca yo los voy a dejar todos así como juntitos digamos pero como siempre les digo el cabello ustedes lo pueden acomodar como más les guste siempre los amigurumis que realizo les digo que lo pueden dejar de otra forma si ustedes lo encuentran que les gusta más así ya esta parte quedaría así y acá en la parte de atrás simplemente vamos acomodando uno al lado del otro hasta completar ya terminé de ayudarme con los alfileres ya tengo todo en su lugar así es como queda esta parte y lo que vamos a hacer ahora lo que es la costura yo tengo un vídeo tutorial también de ayuda ya porque puede que personas si sepan hacerlo y no necesitan este paso entonces lo van a coser a su manera de hacerlo y para las personas que no sepan cómo hacerlo el vídeo de ayuda está en la descripción del vídeo de ahí está el enlace para que lo puedan realizar sin ningún problema miren ya terminé de coser el cabello y la nariz y tengo la aguja enhebrada para coser lo que es la capucha esta costura es muy sencillita pero igual les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer ya lo vamos a enfrentar de esta forma ya esta es la parte que va a quedar por dentro entonces a este lado es donde nosotros vamos a coser ya enfrentamos aquí las dos puntas y voy a ir pasando de un lado al otro voy pasando de un lado al otro ajustando y esta es simplemente la costura que vamos a realizar ya no la vamos a realizar hasta el final porque la parte final vamos a hacer como una entradita para que la parte de la capucha nos quede digamos no con una punta al final sino que nos queda un poquito más más la parte redondeada digamos de la parte que va atrás digamos de la cabeza entonces voy avanzando una cierta cantidad más o menos hasta que me quede como un centímetro y medio más o menos antes de finalizar terminé en esta parte y al final dejé como aproximadamente un centímetro ya antes de coser no voy a coser esto y voy a coser hacia acá es como que voy a dejar un pequeño triángulo en la esquina va a quedar formado entonces voy dando unas pasadas varias puntaditas para que quede bien cerradita esta parte y ya de esta forma ya estaríamos terminando lo que es el cierre de la capucha les voy a dar varias pasaditas en esta parte como digo para que no quede así como aberturas y quede como bien parejita esta parte y luego realizo un nudo y voy a perder el hilo hacia la misma capucha dentro de los mismos puntos ya estamos listos con la costura y lo que vamos a hacer ahora es dar vuelta a esto en esta parte queda bien bonita vamos a acomodarla y aquí como digo no queda como con tanta punta en esta parte la verdad se ve bastante bien así la acomodamos un poco más y ya estaríamos listos con lo que es la capucha y ahora vamos a pasar a la ubicación de los brazos que también es muy sencilla los bracitos los vamos a ubicar dejando esta parte hacia el cuerpo para que así se vea la parte más bonita hacia el exterior y de la capucha vamos a contar una hilera hacia abajo y vamos a colocar los bracitos ahí los vamos a coser lo mismo del otro lado por acá lo tengo le falta relleno este y lo vamos a alinear con la pierna para coserlo así que ya dicho esto voy a coser los brazos voy a agregar rubor y hacer el detallito de las zapatillas y les muestro el resultado final y bueno aquí como pueden ver ya terminé de coser los bracitos le agregué un poquito de rubor también le agregué este cordón que es simplemente una cadena de 50 puntos ya pero yo la hice más larga porque la pasé por detrás de la cabeza pero también la pueden hacer más pequeña y solamente afirmar a la parte de adelante ya porque es un detallito solamente le agregue también esta parte blanca como los cordones de las zapatillas o si también su bolsillo en esta parte le di como una puntada solamente en las esquinas en las cuatro esquinas le di una puntadita y eso fue todo ya así que espero que les haya gustado este tutorial la verdad yo como siempre les comparto mis patrones con mucho cariño los realizo así que espero que les haya gustado y también no olviden mencionarme si lo suben a sus redes sociales como la diseñadora de este patrón ya que eso es muy importante también me pueden enviar sus fotitos obviamente a instagram ya que me encanta verlas así que bueno sin nada más que agregar nos vemos en otro vídeo gracias 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 por ver el video.